Dieci años después, ammonterá a 130 miliardes. Una cosa que los norteamericanos inventaron hacia 1898 con la ocupación de Cuba. En ese momento había bancos españoles que le habían prestado a la autoridad colonial cubana. Los norteamericanos dijeron, si el pueblo de Cuba no ha sido beneficiado por estos préstamos, no hay deuda. En 1923, cuando un banco británico, entonces, el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica que se llamaba Tinoco, unas uvas que estos utilizaron para sí mismos. El Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un crédito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos. El presidente William Taft, el presidente Taft, resolvió el litigio diciendo, hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública. Porque no hay deuda pública si no hay un público, el público, como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA, resulte quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías, o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada, irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada, por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisada. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lissaker, representando a los Estados Unidos, dijo que si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del Tercer Mundo se caería. La democrazía torna con el radicale Raúl Alfonsín, que pronuncia un discorso de impronta socialdemocrática. Promete de defender los derechos humanos, de combatir la pobreza y de demostrar que con la democrazía se estudia, se cura y se mangia. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. Pero lo Estado es en bancarrotas y debe hacer una escena. El ministro Greenspun propone de denunciar el debito y de privilegiar la crecida. Alfonsín considera la propuesta irrealizable y cede a la presión del poder. Y esto va a lograrse a través de una cúste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzo de todos. Esto se llama, compatriota, economía de guerra y es bueno que todos vayamos sacando la confusión. Il drastico provvedimento si chiama Plan Austral. Una volta ancora, milioni provenienti dalle risorse pubbliche passano a banche e società. El discorso de Alfonsín es ambiguo. Promete de resolver la cuestión del debito, pero al tiempo mismo ordena al presidente del Banco Central de legítimarlo. Apogia el proceso a las giuntas militares por los criminales cometidos durante la dictadura. Pero dos años después, con las leyes de obedecerse, perdona los criminales cometidos por los órdenes de superioridad. Es la victoria de los oficiales carapintados. El pueblo invade las stradas y desafía los carreros armados. Alfonsín absorberá los golpistas. ¡Feliz Navidad! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Algunos de esos héroes de la guerra de las Malvinas que tomaron esta posición equivocada. La sconfitta elettorale del radicalismo accelera la crisis. L'instabilidad del mercado scatena l'iperinflazione y ha inicio el saccheggio de los supermercados. ¡Has resolido resignar el cargo de presidente de la nación argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de... Alfonsín se dimette seis meses prima de la fin del suyo mandato. El neoperonista Carlos Menem arriva alla presidenza dell'Argentina dopo aver governato per otto anni la provincia di La Rioja, una delle più povere del paese. La sua improvvisa scalata al potere coincide con la caduta del muro di Berlino e gli anni del consenso di Washington. Linguaggio schietto e toni da predicatore sono le caratteristiche di Menem che promette una rivoluzione produttiva e aumenti di salario. Sfoggia le basette del vecchio caudillo Facundo Chiroga soprannominato la Tigre di Los Chianos. Pensacinpan. Volvorte al Patria. Yo les piro, me persigan, síganme. No me doy a descurdar. No me doy a descurdar. No me doy a descurdar. Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar Argentina, levantate y anda, hermanos y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo, se levanta la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación. Son los días en los que se anuncian un corte con la historia y temas como la globalización y la democracia neoliberales de los países latinoamericanos son en primer lugar. Hoy todo cambió y una noche de la democracia neoliberales de los países latinoamericanos. Una nueva relación comenzó, también una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 42 años... ...mai nadie como Menem se había votado así interamente al tradimiento y al sostegno de iniciativas contra la nación. El camaleontismo del nuevo líder neutraliza 50 años de lote popolarias. Promuove un ideología disfattista, snobbando el modelo global. Concede el indulto al comandante de la dictadura y tradice mil millones de trabajadores que habían subido la repressione. Abbandona l'anti-imperialismo y la política de no-allineamiento de Perón y Evita, para establecer un legado siempre más cercano con los Estados Unidos. El suyo programa aderirá a quello de la Banca Mundial y del Fondo Monetario Internazionale. Pero Menem no es el único a tradir. Gran parte de la dirigencia politica sindacal mandará en fumo años.